Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Castillo, radico en la Ciudad de México y soy psicólogo e hipnoterapeuta certificado internacionalmente. Decido dedicarme al estudio de la mente y del comportamiento humano debido a que mi entorno, dentro de mi comunidad, en la sociedad en la que vivo, he observado que hace mucha falta la salud mental en las personas. Existe un punto muy importante que se llama la línea transgeneracional. En esta línea transgeneracional se guardan todas las memorias familiares y pueden llegar a ser conscientes o inconscientes. Estas memorias familiares se guardan en el inconsciente biológico de la persona y se van heredando de generación en generación. Muchas veces toda esta información provoca que actuemos y nos comportemos de una forma o de otra. Muchas de estas veces puede llegar a ser que estas formas o estos comportamientos no sean tan adecuados o no sean tan sanos, provocando un desequilibrio en el primer círculo social que es la familia y posteriormente en los círculos sociales externos que pueden ser el trabajo, las amistades y otros más. Y bien, pues todos estos conflictos que se pueden llegar a crear en base a la línea transgeneracional se pueden resolver sin lugar a dudas en las nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes. Y existe una frase muy trillada que quiero utilizar en estos momentos con ustedes y es que a nadie se nos enseña a ser padres, ¿no? Siempre es un conflicto saber cómo actuar, si decir que sí o si decir que no. Y yo, aunque no soy padre, sí tengo una sobrina de cuatro años con la que vivo desde su nacimiento. Y es por ello que dentro de un manifiesto que descargué, descargué de la página hijoshoy.com, estos 21 puntos de este manifiesto me han hecho recapacitar y entender un poco la situación de todas estas emociones y todos estos sentimientos que vamos creando en la crianza de los pequeños, ¿no? De los menores. Los invito a ingresar a esta página hijoshoy.com y descargar el manifiesto Power Clan para que de alguna forma al irlos leyendo van a ver como todos aquellos que son padres les va a ir haciendo clic alguno o algunos puntos de tal forma que se les pueda ayudar a poder encontrar una mejor forma de vivir la vida, una mejor forma de poder responder ante circunstancias en las que nadie nos ha enseñado cómo actuar, pero sí de esta forma podríamos aprender cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores actitudes y los mejores comportamientos para criar a los pequeños, a las nuevas generaciones, ¿no? A todos aquellos que son padres les repito que les van a ir haciendo clic a algunos de estos puntos y de esta forma pues podrían ustedes tomar acción para poder realizar los cambios y los ajustes para obtener resultados distintos a los que están obteniendo. Y ya pues para cerrar este pequeño testimonio, los invito también a ingresar a la página osabuena.com. El creador de este manifiesto de PowerClan de esta escuela para padres es Oscar Valbuena Osabuena Aguirre y él es el creador y fundador de estas ligas en donde van a ustedes poder encontrarlo y contactar con él por si gustan tener un contacto más directo sobre aspectos que puedan ayudarles a mejorar la calidad de vida de sus familias y de los miembros de cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias.